¿Por qué se resuelve usted tan rápido la partida? ¿Cada vez más cerca del puntero? Sí, sí, a veces estamos juntando a llegar arriba y a ir así nomás. ¿Cuiste que puede ir a ser titular también con cómo va pasando los partidos de Paula? Para ese trabajo en la semana, para ser titular siempre. Ahora se me está dando y hay que aprovecharlo por venir.